Víctoria importante del Celta de Vigo hoy en Riazor, un oso derbi que se ha llevado para Balaídos, los celtiñas, en un encuentro donde no ha habido mucho que contar en la primera parte, más allá de la intensidad propia de un derbi como éste. El Celta llegaba muy cansado tras su pase en la Europa League frente al Krasnodar y ya sabiendo su rival en cuartos de final. El Depor, más descansado pero con esos problemas de la temporada y con la buena racha de Pepe Mel. En la primera parte, sin demasiadas ocasiones para uno y otro equipo, prácticamente la pasamos por alto, hasta el segundo tiempo que arrancaba con una jugada un tanto rocambolesca, sacaba de centro el Celta y prácticamente se complicaba la vida Ron Caglia en un mal despeje que estuvo a punto de aprovechar Bruno Gama, paró Sergio y el peligro solventado. A lo largo de la segunda mitad poco a poco fue mejor el Celta, que se esperaba que abusara el cansancio, no fue así y poco a poco el Depor también empezó a sentirse más cansado. No tuvo mucha suerte el equipo de Pepe Mel y el Celta terminó adelantándose en el partido. Una jugada por la banda derecha que centraba a Bobby remataba a Diego Aspas a 15 minutos para el final, se reivindicaba una vez más el genio de Muaña y le daba los tres puntos a un Celta de Vigo que va a seguir en la zona templada de la tabla y metiendo en problemas al Depor, que se corta así la racha de Pepe Mel, primera derrota en el banquillo del equipo deportivista.